Pon mucha atención porque solo usas un pie, ¿ok? Primero con tu pie bueno pisa el balón y pásalo hacia atrás por afuera de tu pie de apoyo. Ya que pasaste el balón haz como una tipo rabona para pasarlo nuevamente hacia el otro lado. Y por último la clave, ¿alcanza el balón con un pequeño salto y regrésalo rápidamente hacia ti? Ya está, seguramente te diste cuenta que todo lo haces con un mismo pie, así que practícala y sorprende a tus amigos con esta nueva jugada. El chiste es hacer la reta ya y jugar ya, jugar ahora mismo. Así que no podrás calendarizar una reta a tres boas días, una semana después. El chiste.